Estar en un brete, situación difícil ¿Será que quien te mete en un brete debería sacarte? Salir airoso del brete, ¿quién pudiera? Salir airoso del brete, situación difícil 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 Roberto, ¿cómo estamos? Todo bien, todo lindo Esteban, ¿podríamos diferenciar entre cuidador y criadores de...? De gallos de combate Sí Sí Hay... Yo creo que hay un grupo de gente que le gusta mucho más la cría Y otro grupo de gente que le gusta mucho más la cuida Están perfectamente diferenciados Incluso hay personas que son conocidas como criadores y otros que son conocidos como cuidadores Y también la combinación de los dos Criadores y cuidadores a la vez ¿Ha pasado que alguien se inicia como cuidador y después se convierte en un criador? Sí, yo creo que es al revés Ah Creo que es más fácil que un criador termine cuidando además sus propios animales En general la gente depende a veces por los espacios que tiene Acá es un lugar muy amplio, acá se puede criar sin ningún problema Pero la gente de Buenos Aires y Gran Buenos Aires no tiene espacio para criar Entonces lo que hacen es cuidar Compran animales y cuidan No conozco casos de que compren pollo O sea, al aficionado que se arrima esto Primero va una riña o conoce a alguien, algún criador Entonces ese criador le regala normalmente una gallina, un gallo Por lo menos acá en el interior O más a campo como estamos nosotros Se regala a alguien que quiere empezar Le decís, toma acá tenés que empezar con esta gallina y este gallo a criar Y después si te entusiasmas Te conectarás con otros y hay quienes compren Yo he tenido la suerte de que me han regalado mucho En eso realmente he tenido mucha suerte Me han regalado mucho y buenos criadores El cuidador lleva al gallo a la riña ¿Se puede decir que pelean los dos? Pelea el gallo y... Y vos estás con... tu gallo está peleando y sos parte del papá Y cuando ves una pelea de boxeo Y vos te ponés el seufónico Y no tirás mano del todo pero estás con tu animal Estás con tu gallo que lo entrenaste, lo criaste vos Y sos parte del combate Y ves que te estás perdiendo Y ya como conocedor te das cuenta que no va a mejorar la situación ¿Qué hace eso? Se propone un porcentaje O sea, yo voy perdiendo Y te propongo pagarte X cantidad de la plata que hemos tenido en juego ¿Lo retirás? Claro, por decirte una cosa Se pelea por 300 pesos Y yo te hago una propuesta de pagarte el 70% de la riña Vos que considerás que me la ganaste toda Pedirás un 80% Pactamos en un 75% Y se levanta la pelea Se termina la pelea Y toda la gente que jugó alrededor Paga de acuerdo a los porcentajes que pactamos nosotros Sabes que sos pollo viejo No quieras disimular Sabes que sos pollo viejo Pero no la pasas mal Cada día más parecido A una vieja te pones Te falta no más la escoba Y levantarte a las seis Música La pastilla azul es fija Y alguna viaba te das Te acorda como... Música